Muy buenas, ¿cómo están todos? Gracias por llegar aquí donde le voy a regalar claramente los tres libros que usted está viendo en la imagen, ¿ok? Esos tres libros los va a tener en PDF y lo puede descargar directamente en un link que va a quedar dentro de la plataforma para que usted le amare de clic y lo envíe directamente a su sistema del computador. Estos tres libros son impresionantes, lo he leído, me parece fabuloso, son en PDF, ya le voy a mostrar una pequeña referencia de lo que tiene el libro para que vea que es verdad lo que le voy a entregar. Como puede ver, este es el primer libro que es Hábito de Ricos, ¿ok? Este es un libro muy interesante y usted lo va a ver y lo va a ver tal como está aquí, ¿ok? Como podemos ver, usted lo va a ver todo en PDF, vamos a bajar un poco más, aquí está todo el libro completo, perfecto. Realmente son alrededor de 131 páginas, luego tendremos el otro libro que va a ser el secreto de la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria, lo mismo, en este son 639 hojas donde usted lo puede descargar directamente y leerlos uno por uno, son fabulosos, la verdad es que se los recomiendo. Y el otro libro que es Mendele a la mente, no a la gente. Este libro tiene 237 páginas y las puede ver tranquilamente, ¿ok? Perfectamente lo puede, este libro se los voy a asesquiar directamente para que usted tenga su biblioteca, ¿ok? Pero ante todo, quiero que usted me colabore en algo, no es ninguna cuestión de que sea difícil, solamente vea el video que va a continuación y mire lo que está en ese video. Si a usted le interesa, le gusta, comuníqueme, yo le seguiré dando información sobre cómo funciona lo que acaba de ver en el video. ¿Listo? Entonces quedamos así. Gracias por llegar y ahí está la obra cumplida. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo generamos nosotros dinero con Atomy? Básicamente, esta es una pregunta, ¿pero cómo gano dinero yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir a vender? Pues yo quiero contarte que esta compañía tiene un plan de compensación maravilloso al cual te invito, pero quiero hablarte de la visión general. Nosotros tenemos productos de primera necesidad, entiéndeme, productos de primera necesidad, productos básicos, o sea, sin los cuales no podemos vivir. Son productos que sí o sí compramos. ¿Tú conoces personas que se piden los dientes? ¿Conoces personas que laven la loza, la ropa, las mujeres que se maquillan, personas que consuman café, etcétera? O sea, si tu respuesta es sí, yo todos los que conozco se bañan, se lavan los dientes, necesitan lavar la ropa, la loza, etcétera. O sea, son productos que sí o sí los necesitamos y los vamos a comprar siempre en el supermercado. Hacemos esas compras cada 15 días, cada mes, cada dos meses, depende pues los tamaños que tú compres y demás. Pero estamos en que sí o sí lo tienes que comprar, es de primera necesidad y de consumo masivo, que todo el mundo los compra. O sea, son de alta rotación. Imagínate tú generar dinero cada vez que tú y toda la gente que tú le cuentes que utilicen nuestros productos genera dinero. O sea, cada vez que tú te cepillas, cada vez que tú te bañas, cada vez que lavas la ropa, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros productos son de consumo masivo y de altísima tecnología, top a nivel mundial, calidad absoluta, precio absoluto. Por ejemplo, este cepillo de dientes que yo tengo acá, las cerdas vienen en polvo de oro. O sea, son un cepillo completamente antibacterial, un cepillo con las cerdas ultra finas, redondeadas, que no te van a lastimar y la limpieza es impresionante. Tenemos productos en Corea, que es nuestra compañía, nuestra casa matriz. Tenemos más de 400 productos. Tú pides comida, pides ropa, pides decoración, pides maquillaje, cremas para la piel, tratamientos también para tu piel, para las arrugas y demás. Hay de todo que tenemos productos maravillosos que a la gente le gusta. O sea, de primera necesidad y productos que ya son para darte, digamos, un cierto lujo también tenemos. Ahí tenemos de todo, porque es una tienda al estilo Amazon. Entonces, generamos dinero cada vez que eso sucede. Pues, tenemos un negocio internacional. Entonces, entiéndeme que en Atomy tú tienes un negocio de consumo masivo y a nivel internacional. Tú puedes estar en Colombia, puedes estar en Perú, puedes estar en Bolivia, puedes estar en México, puedes estar en Estados Unidos y tener gente en todo el mundo. Y mientras que yo estoy aquí y mis empresarios, gente que yo le he contado, están en Corea. De pronto no le he dicho directamente yo, pero yo le digo a alguien y tiene un amigo que está en Corea o en Australia o en Estados Unidos. Entonces, están cepillándose los dientes, están haciendo todas las compras que en vez de ir al supermercado, pues lo compran en Atomy. Y yo, mientras ya estoy durmiendo, literalmente estamos generando dinero. Y ese es un negocio de redes de mercadeo, Network Marketing, pero tú vas a decir, bueno, pero de eso hay mucho. Sí, puede que hayan muchos negocios de redes de mercadeo, pero tienen un montón de candados que a la final terminan lastimándote. En cambio aquí no. Yo te digo, tú necesitas comprar estos productos mesames en vez de comprarlos en el supermercado, cómpralos acá. Aquí no te estamos obligando, no tienes compras obligadas, ni kit de inicio. Los puntos de cada producto que tú compras no se vencen nunca. Entonces, pues, ya con eso entras ganando. O sea, si la membresía es gratis, si no hay kit de inicio, o sea, kit de inicio que tengas que comprar tanto volumen de producto, un paquete de productos para poder iniciar un negocio. Aquí no, lo que tú necesitas comprar. Los puntos no se pierden. Entonces, el crecimiento es explosivo porque no hay eso que lastima a las personas. No hay lo que está lastimando. Esas compras obligadas todos los meses. Es que es horrible porque si yo me imagino teniendo un resto de cepillos en la casa porque me toca, porque me obligan o cremas dentales o de los productos para la salud maravillosos. Entonces, yo voy comprando lo que yo voy necesitando. Y créeme que hay gente que me dice, pero ¿cómo se va a ganar dinero así si no se obliga a la gente? Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia? Mira, es un negocio genial, impresionante. Hangill Park, que fue el que lo fundó, el que se creó este plan de compensación, pues, es una genialidad. ¿Por qué? Si tú has visto el crecimiento que tiene Amazon, que tiene eBay, que tiene Mercado Libre y demás, a ti no te obligan. Está en tu ser que tienes que comprar y siempre tienes que ir a comprar. Entre más supermercados colocan acá en cada esquina, más se llena eso. La gente está habida de comprar y cuando tú encuentras algo de mayor calidad y a un buen precio, pues, tú vas a comprar. ¿Y qué más si ahora generas dinero cada vez que lo compras? O sea, estás convirtiendo tus gastos en ingresos. Entonces, a ti no te van a obligar. Tú vas a comprar lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Y si eso para ti es un ingreso, se convierte en un trabajo, pues, vas a comprar sin que te obliguen. Y sí o sí lo vas a tener que comprar, porque es que tú necesitas lavar la losa, la ropa, etc. O sea, sí o sí lo vas a tener que comprar. Entonces, entiéndeme que este es el potencial. A ti no te tienen que obligar. Quitemos eso de la mente de, ay, si no hay compras obligadas, si no hay que ir de inicio, ¿cómo gano yo? Al contrario, vas a tener un ingreso residual real, porque vas a tener muchas personas que necesitan los productos, que tú no vas a tener que convencer, si no tú le dices, oye, tú se te bañas, te se piscitan. Ah, mira, inscríbete acá, compra precio distribuidor. Ten los mejores productos del mercado, los mejores productos del mundo, porque tenemos calidad top, calidad absoluta, precio absoluto. Te van a encantar los productos y compras cada vez que tú quieras, te llegan a la puerta de tu casa. Acuérdense que ya las compras en internet están cada vez en aumento, por eso en Estados Unidos ya le escuché a una persona, ya los centros comerciales pareciera que asustan, o sea, ya no va nadie. Todo el mundo compra desde su ordenador, desde su celular y le llega a la casa. Y eso ya es una tendencia mundial. Entonces, estamos en el negocio del siglo XXI, con las herramientas del siglo XXI, somos emprendedores del siglo XXI. Esta es la oportunidad. De pronto tú eres de los que ha pensado que hay que trabajar 8 o 12 horas diarias en una oficina, en un trabajo, donde estés, para poder tener ingresos. No, hay una manera de cambiar tus gastos en ingresos. Y si tú lo haces de una manera masiva, si tienes la visión, si te capacitas de entrenamientos, de Zoom, de capacitación, haciendo para que tú entiendas, para que tú le compartas a tu equipo, puedas crecer y ayudar a las personas a soñar que pueden cambiar su estilo de vida. Yo he visto personas esclavizadas 15, 20 años en un empleo, con un aumento por ahí mínimo, sin tiempo. Realmente sin dinero, porque el dinero que les llega ya todo lo deben. Entonces, están esclavizados. Esta es la oportunidad de tener tiempo de calidad y de tener dinero. Esta es la oportunidad que hay gente que se gana más de 50 mil dólares al mes. Imagínate tú ganarte 50 mil dólares al mes, son más de 150 millones de pesos. Imagínate que en el primer rango aquí nos ganamos 2 mil dólares, son más de 6 millones de pesos. Te sirven 6 millones de pesos, aquí se lo gana una persona que ha estudiado y tiene magistería y todo. Y aquí no importa si tienes estudios, la raza, el valor, lo único que necesitas es ser mayor de edad y tener unos sueños muy grandes. La capacidad de soñar tan grande. O sea, tú quieres hacer esto en grande, conéctate al sistema y habla mucho, cuéntale a todo el mundo. ¿Qué haces que yo soy tímido? No importa, ya están los videos, compártelos, comparte el plan de compensación. Mira esto, ¿y qué haces tú? Oye, quiero ingresar, lo escribes. Así de sencillo. ¿Qué no sé inscribir? Aquí está todo. O sea, las excusas están, pero las soluciones también están. O sea, mejor no te enfoques en excusas. ¿Quieres hacer algo? Hazlo en grande. Así que bueno, y créeme que te van a servir a ti y a tu equipo. Que estés muy bien. Bueno, gracias por ver este video. Si usted te ha interesado en ingresar y registrarse, con mucho gusto le seguiré explicando, puede comunicarse conmigo. Ahora, como el compromiso es darle a usted los tres libros, con mucho gusto usted regrese a la página principal, a la página web donde lo envió a esta dirección. Y ahí aparece el número 1, 2 y 3. A los tres íconos, dele clic y inmediatamente empieza a descargar sus tres libros. Perfecto. Gracias.